Miren, yo no sé si hicimos el conteo mal o no, pero creo que no son 20, yo apuesto 100 dólares de que no son 20, pero pues tenemos una apuesta aquí entre yo y Gilberto, Gilberto dice que, yo digo que son 20, vamos pues 100 dólares, contalo, aquí se los voy a contar todo. Bueno amigos, este, ya estamos aquí, ya vimos los árboles y todo eso, y déjenles les enseño los árboles que estamos estimando, van estos árboles grandes, este, este, ese, ese de allá, están algo grandes estos arbolitos, también aquí está la casita, va este pino, magnolias grandes, ahí hay varios pinos también, estos a la orilla de la calle, sobre la línea de la luz, también tenemos, pues también tenemos, a ver, estos acá y tenemos un pino seco que incluye, pero pues no, no sé si, ah, miren ese pino seco, también, entonces este, como les digo, teníamos una apuesta aquí, teníamos una apuesta, la apuesta era de cuántos árboles eran, y deje, voy a ir a buscar a Gilberto, me debe 100 dólares, que los voy a cobrar. Ando media mala desde aquel día que les subí los videos, ando mala de la garganta, ah, por eso me escucho un poquito ronca. ¿Cuántos árboles son? 10, 9. ¿Cuántos árboles son? Ey, no, cuántos, mira, dijimos que, que si no eran, cuando termine el jale te voy a pagar 100 dólares. Ey, dijimos que si no eran 20, me iba a dar 100 dólares, yo le dije, no, son 20, son un poquito menos, son 19 amigos, son 19, miren. Ey, págame. Cuando terminemos el jale te voy a pagar. No, ¿cómo que cuando terminemos el jale? Pues es que cuando se termina el jale se paga. No, yo quiero mi dinero, voy a pasar por un Starbucks hoy. No, es que al chalán se le paga después de que se termine el trabajo. Uy, dice que yo soy su chalán. Sí, se me olvidó. Oye, pero es mala onda que los patrones no le pagan los chalanes. Y faltan un poquito más de árboles, deja, les enseño a los otros que también van en este estima. Aquí en la parte de atrás solamente va esta magnolia que está aquí, esta magnolia está grandísima. Uy. Y vamos a ir a darle alrededor. Esa casa está bien bonita, está bien grande. Ajá. También tenemos, ya les enseñé aquel pino, era el que les enseñé en el principio, al lado de la casa. Va este árbol también. Y va este árbol también. Que el pino sí está más grande, mira cómo se ve de grande. Y pues este también es doble. Tiene doble tronco, no sé si alcanzan ahí a ver. Este tronquito y este tronquito. Son doble tronco. Y esta otra magnolia que está aquí. Estos arbolitos se van a hacer derramados. Mira las magnolias cómo se están de grandes. Para que ustedes puedan chequear la altura. Este es un árbol seco, el que les había mencionado. Y aquí está otro pino que también va. Después entra esta magnolia, está grandísima también. Esos son los arbolitos. Y pues de regreso. Vamos de regreso para el flyway. Le estamos dando la vuelta entera. Esa es la troquita de Gilberto. Gilberto casi no habla mucho, pero pues aquí anda. Andamos, porque venimos juntos. Y los otros arbolitos van a ser estos, miren. Este. Honestamente están grandes, amigos. En la cámara, no sé si les hace justicia los videos del tipo de trabajo que hacemos. Luego tenemos aquí al lado del drive. Este. Este está aquí algo podrido. Bueno, ya está algo dañado de ahí. Tal vez le cayó un rayo o algo así. Pero. No se sabe. Este está aquí algo podrido de. Bueno, ya está algo dañado de ahí. Tal vez le cayó un rayo o algo así. Pero. Acuérdense que los videos que he subido son videos viejos, honestamente. Ya pues ha cambiado un poquito la cosa. Uno de estos árboles a mí me va a tocar escalar. A ver cómo me va. Y para que vean cómo progresando. A ver si no me la rompo aquí. Pero ni modo. Es que.